Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta por mi canal. Me he terminado Vampire, el último juego de los franceses de Don't Not, estudio que muchos conoceréis por su gran éxito, Life is Strange, pero que previamente trabajaron en la bastante recomendable aventura de ciencia ficción Remember Me. Con este último juego toca viajar al pasado. Vampire está ambientado en las lúgubres noches londineses de inicio del pasado siglo. Es 1918 y la gran pandemia de gripe se está llevando por delante a gran parte de la población. La muerte está presente en cada esquina. Jonathan Raid es el protagonista de esta aventura, un reconocido doctor que se ha especializado en las transfusiones de sangre y que vuelve a su ciudad natal tras la Primera Guerra Mundial. Su regreso se ve empañado por su transformación en vampiro al inicio del juego, tras despertar confundido por su nueva condición de vampiro y sediento de sangre acaba terminando con la vida de su hermana durante la secuencia inicial del juego, un acontecimiento que la atormentará durante todo el juego y marcará algunos de los momentos clave de la historia. Vampire es un juego en tercera persona que mezcla exploración, rol y acción en un título muy enfocado a su faceta narrativa. La historia de Vampire empieza un poco floja, pero a medida que vayamos progresando y se nos vayan presentando ciertos personajes clave, la historia mejorará de manera considerable, entrando en juego órdenes de caza vampiros y sociedades secretas con oscuros intereses. A lo largo del juego nos vamos a encontrar con más de 50 personajes distintos en los 4 grandes barrios que estarán disponibles en Londres. Los habitantes servirán a varios fines en concreto. Nos permitirán conocer más detalles sobre la ciudad, sobre su vida personal y sus preocupaciones, incluso la de otros personajes y sus círculos sociales. También nos darán acceso a las misiones secundarias, que de completarlas nos harán ganar importantes puntos de experiencia que usaremos en la progresión de nuestro personaje. Pero no podemos olvidar la nueva condición de vampiro de Jonathan y su sed de sangre. Los habitantes de la ciudad serán una gran fuente de experiencia extra si le drenamos su sangre y acabamos con su vida. Experiencia que podremos utilizar para mejorar los poderes y atributos de Jonathan. Cuanto más conozcamos a un personaje, mayor será la experiencia que ganemos con su sangre. De ahí la importancia de agotar todas las líneas de diálogo con ese personaje y hacer sus misiones secundarias. No obstante, si acabamos con la vida de estos habitantes, tendrá consecuencias negativas para la ciudad. Hará los barrios más peligrosos y nos alejará de conseguir el final bueno. Porque como jugadores, si lo queremos, podremos completar el juego sin matar a ninguno de los personajes clave. No solo nos ayudará de cara a conseguir el mejor final de los 4 disponibles, con logro incluido, sino que hará el juego un poquito más complejo. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues porque Vampire no tiene nivel de dificultad y a medida que avancemos en la aventura, los enemigos se irán haciendo cada vez más y más poderosos. Obligándonos a utilizar la experiencia obtenida para mejorar las habilidades de Jonathan. De ahí que matar a los habitantes. Para ganar un buen extra de experiencia, sea la opción más fácil si algunos de los combates contra los jefes se nos resisten. No obstante, yo que he hecho la vida pacifista, por así decirlo, he de deciros que con cierto tiempo de dedicación a las misiones secundarias y farmeo de experiencia, el juego se hace bastante trivial de acabarlo sin matar a ningún personaje clave. A lo largo del juego tendremos que tomar ciertas decisiones durante los diálogos que ligeramente alterarán la historia y las relaciones con los personajes. Otras decisiones, en cambio, al final de cada uno de los capítulos tendrán cierto más peso y marcarán el destino de alguno de los personajes principales. Es decir, que Vampire tiene un sistema de guardado continuo y no hay forma alguna de guardado manual, con lo que las decisiones no han de tomarse a la ligera y no habrá forma de rehacer una cagada más allá de empezar el juego desde el principio, haciendo de esta forma al jugador más responsable en las decisiones y cargarle con el peso de la culpa durante el resto de la partida cuando falle en una mala decisión. Como os contaba, la ciudad está dividida en varios barrios, cada uno con localizaciones muy únicas y diferenciadas. Por ejemplo, la zona de las personas más acomodadas que contrasta con los barrios pobres de Whitechapel. Personalmente, echa en falta un sistema de viaje rápido, pues una buena parte de las 30 horas que me entró el juego me las pasea de recadero de un lado a otro de la ciudad. Sus habitantes también podrán contraer distintas enfermedades a lo largo del tiempo y será nuestra tarea como médico suministrar los debidos medicamentos para sanear el barrio y recibir experiencia. Para crear los medicamentos, el juego cuenta con un sistema de crafteo en el que tendremos en primer lugar que encontrar la fórmula para hacer la dosis y luego los ingredientes necesarios bien sea explorando los niveles, como dentro de una pelea o comprándolos en las tiendas. El mismo sistema funcionará también para la mejora de armas tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, que podremos mejorar en nuestro taller mejorando los distintos atributos de las armas. El nivel de las armas será bastante relevante en los combates, por ello no tendremos que descuidar este sistema de mejoras y la búsqueda de materiales para evolucionar las armas al mismo tiempo que nuestro personaje. Otro de los ejes centrales de Vampire es su sistema de combate, por las calles nos encontraremos con gran cantidad de enemigos, desde cazavampiros hasta con varios tipos de criaturas hostiles, a veces hasta peleándose entre ellos. Habrá enemigos muy letales en cuerpo a cuerpo y otros que ataquen desde la distancia, como diversos tipos de cazavampiros con escopetas o ballistas incendiarias. De la misma forma que los enemigos, nosotros también podremos elegir qué modalidad de combate nos interesa más. Yo, por ejemplo, me centré mucho en los ataques cuerpo a cuerpo, dejando las armas a distancia para situaciones excepcionales como ciertos jefes finales. Paralelamente, Jonathan podrá aprender toda una escena de habilidades muy variadas para usar en combate, cada una de ellas con varios niveles de mejora, que nos obligará a gastar decenas de miles de puntos de experiencia si queremos convertir a Jonathan en una auténtica bestia. Las habilidades vampíricas costarán sangre, como si fueran puntos de magia, que tendremos que drenar bien de los enemigos durante el combate o alimentándonos de ratas que caminan tranquilamente por la ciudad. En mi primera partida me centré en las habilidades pasivas de mejora de vidas, tamina y sangre, de esta forma el combate cuerpo a cuerpo se hacía bastante más fácil incluso los combates más complicados, ayudándome del escudo de sangre para absorber los golpes y la habilidad de regeneración de vida que francamente es muy útil. Del resto de habilidades, pues poco puedo deciros porque no las he experimentado, pero sería interesante empezar otra partida cambiando el estilo de combate aprendiendo otras habilidades, y eso mola porque cada jugador tendrá la libertad para elegir su estilo de combate favorito. El combate en Vampire es entretenido durante la primera mitad del juego más o menos, después en mi opinión acaba volviéndose monótono y trivial, porque a la mínima que mejoremos las habilidades cuerpo a cuerpo de Jonathan, el combate se rompe y podremos fácilmente acabar con los enemigos cortando sus secuencias de ataques sin darles oportunidad casi de hacernos daño o esquivando casi eternamente sus ataques. La IA del juego es altamente mejorable y da la sensación de que no se coordinan entre ellos para darle más naturalidad a los enfrentamientos. Por ejemplo, que los enemigos se queden parados mientras chupamos la sangre durante unos segundos a sus compañeros es un sin sentido, es un detalle pequeño, pero rompe la magia del combate. O peor aún, si estamos en la frontera entre zonas, la IA evitará que los enemigos nos sigan atacando y den la vuelta, como veis en la imagen. Tiene detalles muy mejorables. En ciertos momentos nos vamos a emprendar también a los clásicos jefes finales. Le dan cierta brillanza al juego, pero salvo un par de combates bastante memorables durante los últimos capítulos, el resto pasará un poco sin pena ni gloria en mi opinión. El combate en general empaña un poco el resultado de un juego muy recomendable como es Vampire, pero que esto no se eche para atrás para jugarlo. Combate mejorable en mi opinión, pero tampoco terrible. Y visualmente, pues ya lo veis, el equipo de artistas ha creado una sobresaliente ambientación lúgubre de la Londres de inicios del pasado siglo. El diseño de niveles y el acabado final me parece francamente muy bien trabajado. Pasear por las calles es muy interesante, si os gusta como a mí pararos en cada esquina a ver los detalles que el equipo artístico ha dejado ahí. Y destacar también algunas de las piezas de la banda sonora, que en mi opinión da bastante la talla. El diseño de personajes quizá es bastante mejorable, aunque ciertos personajes, en especial Jonathan, se salvan con nota. En definitiva, y para ir cerrando, creo que Don't Not ha hecho un trabajo bastante notable con Vampire, lo esperaba desde hace años y no me ha defraudado. Sí, el combate es tosco, la idea es mejorable, pero el peso narrativo del resto del juego, con una historia muy interesante de vampiros en Londres, balancea el resultado final. A lo poco que os interesan los vampiros o queréis disfrutar de una muy buena historia, Vampire es un juego muy recomendable en este 2018. No os lo perdáis. Y bueno, hasta aquí mi opinión. Muchas gracias, como siempre, por ver el vídeo y pasaros por mi canal. Si os ha gustado, dadle un like y compartidlo con vuestros amigos, que seguro que a más de uno le interesa este juego. No os olvidéis de suscribiros y así me ayudáis a hacer un poquito más grande el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!